¡Suscríbete! Acá adentro hay un barcelonista, hay un neutral y el hinchada a muerte, Oliver de Melexista, bueno vamos de melee por acá ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¡Bien! ¡Bien! Cortes las manos del Ecuador ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de melee, carajo! Gol 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 Gquet clock Uy no es Oxide Gol ¡Chucha tu madre! Pero no es Oxide Uy Sí, hijo Oh no, creo que está diciendo Se ha caído No, sí fue clarito Ay, Dios mío No, no, no Ay, Dios mío Ay, Dios mío Malo con las piernas Y ahí está la demostración Malo con las piernas Pero malo Va a venir el coro del Kiko Díaz Tensión en el equipo millonario Cuidado, Kiko, que peligroso Ah, puede ser, pero más cerca Viene el Kiko Amada, el Kiko Los ponen Oxide a todos Otra vez se repite Viene el Kiko, viene el Kiko Cobra Uy Ortiz, vaya, otra vez Pero no pasa ¿Dónde fue? ¡Penal! 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 ¡Penal, hijo de puta! Bien, 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 señores Al penal para el equipo millonario De verdad que también habría que Como siempre hay bar que lo que están aplicando Confirmarlo con el bar Y esperar el cobro del equipo azul, señores Ganati por la manera ¡Penal! ¡Penal, le cruza el pie! ¡Ahí está, le cruzó el pie! ¡Le cruzó el pie! ¡Le cruzó el pie! ¡Penal! ¡Le cruzó el pie, bro! ¡Penal! ¡Ahora cómetelo, Rodríguez! No, no diga eso No diga eso No diga eso Mano izquierdo Mano izquierdo Que viene el penalti Copano izquierdo Espérate ¡Penal! ¡Mano izquierdo el arqueo ¡GOL! 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 ¡Listos señores y señores! 1-0 El maestro Rodríguez Al querer favorito Gol de Mele Bravo, bravo, bravo Ortiz Señora volada de Ortiz Esa que no se ve Todos impuestos en la selección Estaban parados a poco Tranquilo señor Tranquilízate Tranquilo 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 Se va a dañar el maestro Se va a dañar el maestro Se va a dañar el maestro Ya saben que es el problema El maestro Rodríguez Contra la bruja Se va a dañar la bruja Vaya Vamo Emelé Vamo Emelé Solito Contra el golpe Vamo Vamo Ya esta cerrado Ya esta cerrado Eso mata Eso es pezina del pago Se le tira Cuidado 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 No pasa nada Cuidado Cuidado piensa que yo no le pego río sería para las zapatas no, no, no se van a votar a alguien se van a votar a alguien que vergüenza con el bárbaro no, no, no que vergüenza que vergüenza para eso lo llevamos al árbitro para que vea la propaganda vienes esa bolada vienes esa bolada no es el niño no es el niño esa era para Barcelona no fue Barcelona eso lo van a hablarles pero igual es absurdo la nota puede ser que la no pasada y más en el bar salve a expulsar ya lo vas a ver un poquito ahí es 55 minutos no, no la voz se hace ya está en el primer tiempo van a ganar una por cero está al otro lado y le quieren pegar a ganar vamos a matar no 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 ¡Váyanse! 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 ¡Está amarrado! ¡Está amarrado! ¡Está amarrado! ¡Váyanse! ¡Oh! ¡Lígate hermano! ¡Eso es! ¡Cualquier uno que lo toque! ¡Vean, vean! ¡Rapidito! ¡Ya lo vi ya! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Martínez Amal se mienta atrás para Pineda, va a castigar el marco disparado ¡Viva! ¡Viva! ¡La reta me lo dejan patear! ¡Agracias! El tercero de partido, el segundo partido para Pineda. El tiro de Pineda, ¿no? Se lo intentando de media distancia ahora ya que no ha podido romper esa estructura de que se va a dar. ¡Maldos, tío de puta! ¡Maldos, pues! ¡Oh! ¡Odd, duele! ¡Buen al inicio del partido! Lo que tú decías Mechita porque ahí están los dos. Prefijo para Castillo, Castillo, Madonis. Se viene preciado para levantar el centro! ¡Viene, ¡Viene, ¡Viene! 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 Pineda, 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 Pineda entregó! ¡Vas a esta profesión que da. ¡Viene! ¡Viene! Saca el remate! Se os decimos. ¿Pudate que Barcelona ahorita loco? Se te viene golpe de cabeza ¡Viene! 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 para ir a la selección si no andan ahí con ese regalo de Nantes quedan los 4 van a ganar Garcés acaba de anotar estábamos hablando mal de Garcés y bueno no nos dio en la boca porque sigue siendo malo pero hizo un gol déjame ver ese gol me da falta y pongo un poco no, no, no chau 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 jugada normal una presencia mas allí que comprometa bien, lo hice como le hace penal, penal, penal fue trabada normal fue trabada normal que bien Castillo como se queda pegado con su marca que ha causado vayas que ha causado terror se viene el tiro de esquina de Melec el equipo millonario va a cobrar el tiro de esquina cobralo señor y se viene al peligro uy olímpico esta paga en Castillo esta corriendo a ver la O.S. que se hace gracias a costado para acá hacer cualquier lámpara es un bruto oye el número 10 Daniel Díaz le da paso y el corte es que hace su a ver aquí intentando ya vamos con el micro mire tanto parece este partido que solo vemos los goles en el barrio ya se hace el gol corte es si no hasta si si suena 4 minutos más y el Melesi lleva la mitad de la copa la mitad ¿por qué la mitad de la copa? la mitad ya porque va a la final pero gana la final del campeonato para el libertador de campeonato no hay que empatar afuera no queda la pieza con él si gana, si gana nos empaca y lo que perdemos nos gana ya escuché comentarista que con el empate no más se va a acabar el partido señores, faltan 3 minutos nos vamos despidiendo porque viene la final de la Copa América entre Argentina y Brasil vamos a hacer los efectivos cambios están los hinchas de Argentina nos va a empatar señores, acaba el partido la punta de campeonato le falta un puntito más nos vemos, chao porque viene la Copa América hasta pronto hasta pronto nos vemos